de la ciudad de México. Vamos en la entrevista de hoy. Nuno Queiroz, representante residente adjunto del PNUD. Doctor, buenos días, bienvenido. ¿Qué significa que un país tenga un desarrollo humano alto? Muy buenos días, gracias por tenerme aquí, gracias a los televidentes por acompañarnos esta mañana. Lo que quiero decir es que el país ha progresado lo suficiente en ciertos indicadores básicos del informe, como son la esperanza de vida al nacer, los años promedios de escolaridad esperados, los años de escolaridad de adultos y el ingreso, el producto interno bruto per cápita, como para ubicarlo en un ranking de países donde se notan bastantes evidencias de un desarrollo del país. Ahora, ¿para qué sirve este indicador? ¿Y qué muestra no solamente en el Ecuador interno, sino en el mundo interno? El ranking sirve para, por supuesto, para ubicar los países entre sí, pero sirve más que nada para que los países puedan mirar los avances que han hecho, puedan mirar lo que tal vez haya que mejorar y lo que haya que trabajar. Y el informe lo que sirve también es que propone un sinnúmero de políticas, de ideas referentes al tema, el tema de este año es el trabajo, y que permiten a los países explorar esas políticas y ver si con ellas se puede mejorar todavía más. Podríamos decir entonces que es una especie de referente. En este caso, para el Ecuador, para saber en qué se ha mejorado, pero también evidentemente qué falta por hacer, y en el mundo también para ver cómo se ubica el Ecuador en relación a otros países. Claro que sí. El informe da distintos ejemplos de lo que los países con más éxito, o sea, que están mejores en el ranking de ciertas cosas que han hecho para poder mejorar. Les doy el ejemplo. En Dinamarca, es uno de los ejemplos citados por el informe, se habla de una política de flex y seguridad del empleo, que es que la persona es la que tiene la seguridad del empleo y no el puesto del trabajo. Entonces, eso permite siempre explorar lo mejor de cada trabajador, las capacidades de cada trabajador, y de que éste no se quede al margen del progreso laboral. Doctor, Ecuador, si es que mal no recuerdo, se ubica en el puesto 88 de 188 países. A nivel regional, ¿cómo estamos? A nivel regional está, bueno, como usted dice, en el Grupo de Desarrollo Humano Alto, está en el promedio... ¿Junto con qué países, por ejemplo? No tiene a su alrededor, tanto arriba como abajo, tiene Perú, tiene Colombia, tiene Venezuela, tiene Cuba, los que más altos están son Argentina y Costa Rica. ¿Junto con Ecuador, entonces, estaríamos los tres? No, Argentina y Costa Rica ya están en desarrollo humano muy alto. También hay países que están en desarrollo humano medio, como son, por ejemplo, Nicaragua, Haití, entre otros. Ahora, veamos exactamente cuáles son estos factores. Usted hablaba de tres al inicio, también nosotros nos referíamos a este tema, pero evidentemente son más, ¿no? Claro. No, se mide el desempeño de cada país, se mide en base a esos cuatro indicadores básicos. Son cuatro parámetros. Cuatro parámetros. Dentro de salud tiene esperanza de vida al nacer, dentro de educación tiene dos, tiene los años promedios de escolaridad esperados y tiene los años de escolaridad obtenidos en promedio por los adultos. Esos dos hacen el componente de educación y el tercero es el de economía, que es el de ingreso, el de ingreso del Producto Interno Bruto. Analicemos uno por uno la esperanza de vida al nacer. ¿Cómo hemos mejorado? Se ha mejorado sustancialmente, es de lo que a lo largo de los últimos 20, 25 años, es de lo que más ha mejorado. Partimos de una base de unos 60 años, más o menos, y hoy en día ya estamos arriba de los 75 años. Y es también, tal vez, el indicador que más difícil sea hacer crecer, porque, bueno, llega a un punto en que el cambio es muy mínimo de año a año. Ahora, ¿de qué depende también que la esperanza de vida haya aumentado tanto en los últimos años en nuestro país? Yo creo que es una combinación de factores. Es, por supuesto, innegable la inversión en los componentes sociales, una mejor educación, una mejor alimentación. La misma mejor educación lleva a que las personas puedan cuidarse, entre muchos otros factores. El acceso a la educación. ¿Estamos mejor? ¿Eso significa que más ecuatorianos tienen más años de escolaridad? Así es. Y justo el próximo año, en el próximo informe, se verá un incremento sustancial en los años promedios de escolaridad de adultos de 7.6 años a 8.3, que fue calculado este año. ¿Esto es bastante, doctor? Porque, claro, quien realmente escucha de 7.6 a 8.3 diría, bueno, no es mucho. No, no, es un incremento en términos porcentuales muy importante. Creemos que impactará muy positivamente el informe el próximo año y porque es precisamente uno de los indicadores que, aunque siempre progresando, había tenido un progreso más paulatino. Entonces, tener un incremento el próximo año de esa magnitud va a ser muy bueno para el país en términos de su desempeño. Este, sin duda, será, me corriges si es que me equivoco, uno de los que más impacto a largo plazo puede tener. Porque lo decíamos, incluso extra micrófonos, una población educada en este momento, evidentemente los frutos se van a ver a futuro. Totalmente correcto. No solo eso, pero como ya tenemos años promedios esperados de 14.2, si no estoy equivocado, la combinación de esos dos factores hacen que dentro de 5, 10, 15 años se tendrá una población con una educación más alta en distintas vertentes que, por lo tanto, contribuyen positivamente a la economía del país. ¿Qué pasa con el tema económico? El tema económico, como los demás, ha tenido un progreso. Es interesante porque en términos de la región es el que tal vez esté un poquito abajo del promedio, lo que no es una cosa mala porque lo que quiere decir que el enfoque ha sido en el componente social, no en el componente económico. Pero, ¿exactamente qué se mide cuando ustedes hablan del tema económico? Se mide lo que llamamos la paridad de poder adquisitivo. Se toma un dólar en el caso de Ecuador y se mide con relación a los otros 188 países qué se puede hacer con ese dólar. Independientemente de dolarización, independientemente de tener una moneda u otra, solo se ve qué puede hacer una persona, en este caso un ecuatoriano, con ese dólar. Y eso ubica bastante bien al país. Todavía va a mejorar, pero creemos que las inversiones en el componente social llevarán a medio plazo en el crecimiento del componente económico. Ahora, que ahora nosotros tengamos un desarrollo humano alto, ¿implica que de ahora en adelante habrá siempre mejoras o se puede retroceder tomando en cuenta aquello que decíamos? La esperanza de vida ya la tenemos más alta. La educación, una población educada, evidentemente los frutos se van a ver a futuro. ¿Esto puede variar para abajo? Siempre puede variar para abajo, claro que sí, pero nuestra expectativa y lo que vemos es que la tendencia es seguir mejorando, paulatinamente seguir mejorando. Y yo siempre digo, ni todos pueden ser el primero. Yo creo que la idea es que cada país haga su desempeño. Yo estoy convicto, como ya dije, que el próximo año vamos a mejorar sustancialmente y esperamos que así siga hacia adelante. Doctor, Fernando Ampuero le tiene preguntas. Fernando. Doctor, muy buen día. Desde hace 15 años cuando se establecieron los objetivos del milenio, han venido cambiando ciertas agendas en el mundo, ciertas agendas de discusión pública. Ahora se habla, por ejemplo, de la consolidación de la globalización, de desarrollo tecnológico, de desafíos ambientales nuevos. ¿Cómo hacer que estos objetivos se condigan con estas nuevas necesidades sociales? Para que sean funcionales estas nuevas demandas y a este nuevo orden de discusión de las cosas a nivel mundial. Muchas gracias. Justo en septiembre de este año acabamos de aprobar los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, la nueva agenda 2030 y cuyo enfoque es mucho más, primero, mucho más participativo, porque realmente buscó que los ciudadanos del mundo opinaran sobre lo que deberían de ser sus objetivos de crecimiento y desarrollo. En el caso particular nuestro de este informe hay un componente adicional de esos objetivos que es nuevo, que se enfoca solo en el trabajo y lo que pide es un trabajo decente para todos, una protección social para todos, el fin de la esclavitud, el fin de la trata de las personas, el fin de trabajo infantil y esa es una agenda que vamos, por supuesto, a estar empujando a nivel mundial y que esperamos que todos los países lo implementen. Trabajos que sin duda muestran aún características de inequidad. Tenemos que las mujeres, por ejemplo, realizan 3 de cada 4 horas de trabajo no remunerado en el mundo, es decir, que tienen menos oportunidades de trabajo remunerado y cuando tienen salario ganan aún un 24% menos que los varones. ¿Cómo transformar esta realidad? Acaba de tocar en uno de los flagelos en principio de nuestras sociedades, que es la diferencia de trato laboral entre hombres y mujeres. Yo creo que en este caso Ecuador es un buen ejemplo de cosas buenas que se están haciendo. Ecuador lo que ha hecho es primero proveer protección social y jubilación a todas las mujeres. Ha apostado, ha invertido mucho en la educación. Hoy en día en Ecuador más mujeres van a la universidad que hombres. Y por lo menos en el sector público, todavía hay que trabajar en el sector privado, en el sector público las mujeres ya tienen un trato igual, ya ganan lo mismo, ya trabajan igual y eso creemos que es un avance muy importante. Ahora, las políticas evidentemente pueden variar y esto depende un poco de también los lineamientos ideológicos de cada gobierno. A criterio de ustedes, de las Naciones Unidas, pero el invertir en lo social, ¿es realmente el camino correcto? Sí, sin ninguna duda. Nosotros siempre abogamos, independientemente, como usted dijo, de ideología, color político, etcétera, abogamos que la inversión social tiene que ser prioritaria. Y en ese sentido creo que se ha hecho un excelente trabajo en los últimos años. Se ha invertido en la educación, se ha invertido en la salud, queda por hacer. Por supuesto, siempre queda... ¿Qué falta por hacer, por ejemplo? Yo creo que hay que consolidar las cosas. Yo creo que hay que también ver los resultados de esa inversión. No es de un día al otro que la misma da los resultados. Yo creo que ya se está viendo. Y la esperanza es que siga esa inversión, independientemente de cuál sea la ideología vigente en ese momento. Ahora, las posiciones también en Ecuador, y seguramente usted otras habrá escuchado, son distintas y las posturas también en relación a esta inversión. Para muchos, o de acuerdo a la lectura del gobierno, lo prioritario es precisamente la inversión. De acuerdo a otros sectores opuestos del gobierno, lo que se debía hacer era el ahorro. Frente a este dilema, ¿qué es lo más aconsejable, ahorro o inversión? Bueno, nosotros, las Naciones Unidas, siempre somos proponentes de una inversión social. Somos proponentes de que la base de cualquier país, la base de cualquier sociedad, de cualquier estado, es el componente social. Es la educación, es la salud, es los jóvenes, los que serán los futuros líderes, los futuros empresarios, los futuros periodistas. Y siempre vamos a proponer un enfoque social en cualquier tipo de política pública. Ahora, no es menos cierto que este ha sido un crecimiento que se lo ha venido sosteniendo a lo largo del tiempo. Me parece que desde 1980 se mide aquello, ¿verdad? Correcto. Y desde 1980, entonces, ha habido un salto hacia arriba, podríamos decirlo, en estos términos. Claro que sí. Mucho más alto al inicio, porque es normal, ¿no? Cuando la base de uno es más baja, pues es más fácil subir. Pero sí, se ha visto, ustedes, si vienen en el informe, por ejemplo, en los últimos cinco años, Ecuador ha subido cinco puestos en el ranking. La esperanza de ir a nacer, ya lo hablamos, ha crecido exponencialmente en estos últimos 20, 25 años, igualmente en los últimos 15. Y sí, el progreso ha sido muy bueno. O sea, realmente ha sido un progreso que no ha tenido altos y bajos, que ha sido sostenido a lo largo del tiempo con una curva bastante interesante de crecimiento. ¿Qué faltaría, entonces, para afianzar probablemente estos crecimientos y convertirnos ya en un país de desarrollo humano muy alto? ¿Se lo podría lograr de un año a otro o no? No, no creo que de un año al otro. No creo que de un año al otro. Creo que estamos mirando a un medio plazo, a unos cinco o diez años. Creo que sí sería posible. Para mí, los dos componentes donde se está trabajando y que se podría seguir trabajando son los componentes de educación. Y ahí, como le dije, ya veremos el impacto el próximo año del aumento exponencial de uno de ellos. Y esperamos que en los próximos cinco o diez años se siga habiendo ese aumento. En suma, pasamos del año, entonces, este 2015. Claro que sí. Con buenas notas. Claro que sí. Muchas gracias. Doctor, le agradecemos mucho. Muchas gracias. Un buen año para usted. Y gracias por estar aquí. Siete con doce. Nos vamos ahora a los segmentos de la comunidad. Regresamos. Regresamos.